Es un proyecto que en realidad la idea es reciclar de alguna manera todo lo que es rezago informático, teléfonos, computadoras, monitores, aquello que realmente no sabemos qué hacer con ese tipo de basura, porque normalmente la desechamos como si fuera basura común y es altamente contaminante. Entonces, por un lado, colaborar con el medio ambiente, que me parece fundamental, un programa de este tipo, y por otro lado, también que se genere un centro de reacondicionamiento de computadoras y este tipo de materiales. Capacitar, por supuesto, a la gente que pueda trabajar en este centro de reacondicionamiento y no solamente eso, sino que ese material de rezago que puede ser reutilizado, le serviría a instituciones, le serviría a familias de bajos recursos, a gente que no puede realmente acceder o cambiar permanentemente celulares o computadoras y monitores. ¿Cómo surge esta iniciativa? A pedido de distintos vecinos que le han planteado, bueno, es una situación que vivimos todos el no saber qué hacer con este tipo de electrónicos. Precisamente, la vivimos todos, lo conversamos acá, lo conversamos con la gente que trabaja conmigo, con el equipo, y esto surge porque nos pasa a todos, es decir, le pasa al vecino común, nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes. ¿Qué hacemos con este tipo de basura? Realmente es una preocupación. Entonces, por empezar, yo considero que esto no es un gasto para el municipio, es una inversión, porque si se lograra este centro de reacondicionamiento, también generaría puestos de trabajo. Entonces, además de que hay gente que aprende, se capacita y estamos reciclando lo que se puede, le damos una oportunidad al vecino, a algunos jóvenes para que tengan este trabajo, y sobre todo le generamos menos contaminación a nuestro suelo, que me parece básico. ¿El proyecto contempla además algún lugar donde dejar todo lo que no sirva, lo que no se pueda reparar? La idea es que se pudiera recolectar de manera separada. No sabemos cómo se podría llegar a implementar, nosotros se lo dejamos a la gente, digamos, que sabe sobre el tema, pero la aplicación incluye un programa de concientización para que el vecino, digamos, tome conciencia que podemos separar este tipo de basura y embolsarla tal vez en un envase de otro color. No sé, lo dispondrá el municipio, el ejecutivo, como llevarlo a cabo. Y las personas que conocen más del tema. Nosotros trabajamos bastante en esto, indagamos, buscamos, pero bueno, el programa me parece que apunta a eso. ¿Es un proyecto que está siendo tratado en qué comisión? En la comisión, esto pasó a la comisión de medio ambiente. Y hay otra cuestión de la que se han ocupado y tiene relación con la construcción de un puente. ¿En qué sector de la ciudad y cuál es el motivo de la propuesta? Bueno, eso tiene que ver con los accidentes que se vienen sucediendo sobre la ruta 22 en el tramo que va desde el semáforo y hasta la terminal aproximadamente. Cada vez hay más vecinos que viven del otro lado de la ruta. La gente que vive en el Parque Oeste y que no hay cómo cruzar la ruta 22. El tránsito de esa ruta es un tránsito bastante veloz. No disminuyen la velocidad, por más que diga máxima 20. Sabemos que eso no es así. Y ocurren accidentes. Hoy atropellan a un joven, mañana atropellan a una persona mayor. Entonces, ¿por qué no pensar que construir un puente donde, digamos, un tipo pasarela, como hay en todas las ciudades, organizaría y ayudaría al vecino a transitar sin que su vida esté en riesgo? Es nada más que eso. Es un simple puente que tal vez podrían ser dos, pero yo propongo para empezar uno. Bueno, entiendo que solucionaría este tipo de inconvenientes y tal vez menos muertes, porque realmente la vida de un vecino vale. Y yo insisto, esto es una inversión, no un gasto. Y el municipio de Cutalcó considero que está en condiciones de poder hacerlo. Para la elaboración del proyecto, ¿han planteado ustedes las características de este puente y los costos que podría llegar a demandar? No, nosotros lo que proponemos es que el Ejecutivo Municipal, a través de obras que tiene para eso el equipo preparado, sea quien disponga de las medidas técnicas de este puente peatonal. ¿Este proyecto estaría siendo tratado ya en la comisión del próximo jueves? No sé si va a ser tratado el próximo jueves, pero sí pasó a la comisión de obras. Así que, bueno, no te puedo contar cuándo se va a tratar, porque siempre se van tratando temas, a lo mejor, de semanas anteriores.